Suba el volumen y dale fly, este es un ritmo que no se cae, vengate pa darte un garrón, me llamo al ritmo el broswine. Pállate, yo contigo quiero bailar, si tu no sabes yo te voy a enseñar, no lo cojas por mal, porque quiero que me bailes al ritmo del broswine. I got you, you got me, I feel you, you feel me, hoy en la pista tu bailas pero with me. Cause we do it like that, just look at me, don't look back, cause we gonna dance, if you wanna do it, just bring it back, bring it back, bring, bring it back, no pares de moverte hasta que no digas ya, malando se te quita todo, solo tienes que ir dándole con el flow, aunque no sea conmigo o sea con otro, este swag se te va a pegar, te lo digo yo. Bye 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 Cintura que quiero verla, van a la derecha y después a la izquierda. Pero como quiera vamos a romperla. Dale cintura, muevelo duro, golpe, barriga, martillo, ese muro. En la vista bailando contigo, me juro que nadie está viendo, vamos pa' lo juro. Mueve los lentes y pégate a mi cuerpo, girl. Quiero bailar contigo hasta el amanecer. Sué el volumen y dale fly. Es un ritmo que no se cae, pégate pa' darte una ride. Me llamo a ser igual, bros, bai, 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 Meninos al ritmo el bros Muévete conmigo girl Muévete conmigo Dale que te quiero Girl, muévete conmigo, girl, muévete conmigo, girl, muévete conmigo, muévete conmigo Dale que te quiero, man What the fuck? Baby bro, baby bro Ja, man, I feel so blessed right now Oh boy, you're chillin' Oh, yeah Oh boy, you're lost all the way till I die This is otra cosa Anunnaki, the Kaiser